Voy a levantar de la izquierda de la cama No quiero drama y por eso ando en un fin y cito en marihuana Al de mí me busqué, pasando por la mañana Yo quiero comprarme mi cubana Me compré mitad de mi mansión en la nación americana Nací pasión y no quiero drama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré Ya me acostumbré, ya me acostumbré, ya me acostumbré Con la sencilla razón de que me crié con los dueños Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme estas cosas a la prevención Ya me acostumbré, ya me acostumbré Ya me acostumbré, ya me acostumbré